¡Hola mi gente linda! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos un día más a mi canal con Era Heaven y hoy les traigo una receta súper súper especial se llama pan de jamón. Es un pan Enrolladito, tiene jamón aún más adentro, tiene tocineta, tiene aceitunas y tiene pasos. Todos estos ingredientes dentro de este pancito de jamón que de verdad que a pesar de que parece súper complicado te prometo que es facilito y tú lo puedes hacer. Ese es un plato típico para la Navidad de Venezuela y quiero que tú que me estás viendo de cualquier parte del mundo lo puedas hacer también y lo puedes disfrutar. Claro, todas las comidas se pueden hacer en cualquier época del año, solo que es específicamente como para Navidad al igual que las ayacas. No te voy a enseñar a hacer las ayacas porque no tengo los ingredientes para hacer las ayacas, pero sí te voy a enseñar a hacer este pan de jamón y ahora sin hablar más te voy a mostrar esta tradición venezolanísima ¡Muama! Ahora necesitarás 2 cucharaditas de levadura, medio vaso de agua tibia, 200 gramos de azúcar, 200 gramos de mantequilla, una cucharadita de sol, 2 huevos, 200 mililitros de leche, 1 kilogramo de harina de trigo, pasas al gusto, hidratadas al agua como se las estoy mostrando aquí a continuación. Aceitunas rellenas y vamos a cortarlas por la mitad para que sea mucho más fácil consumirlas dentro del pan. Y no olvides por supuesto el jamón ahumado, aunque no salen las imágenes por acá porque te voy a mostrar cómo yo cocino un poco en el microondas el tocino para que quede como más tostadito. Y lo primero que vamos a hacer es en el agua tibia agregar el azúcar y la levadura. Lo dejamos reposar por unos 15 minutos hasta que se ponga esponjocito como está aquí. Ahora vamos a prender la máquina y por supuesto colocamos en modo para masa porque no es lo mismo por supuesto hacer en la máquina masa para pan que masa para torta, porque bueno, masa no mezcla para la torta porque la masa para el pan es mucho más espesa. Ahora vamos a agregarle esta mezcla que hicimos con levadura y agua tibia. Se lo agregamos a la harina, todo el kilo de harina. Le agregamos la pizca de sal, le agregamos dos huevillos, le agregamos la leche. Mientras todo esto lo seguimos batiendo por supuesto. Y lo seguimos batiendo. Luego le agregamos el resto del azúcar que nos había quedado por allí. Le agregamos la mantequilla luego de haberla derretido y preferiblemente a temperatura ambiente no dejemos que esté caliente a la hora de echarlo y cuando ya la masa esté lista. Así más o menos como lo pueden apreciar ahora que se me hace un poquito difícil despegarla de esta batidora especial para masita de pancito. Así más o menos debe quedarte así suave, manejable. Y ahora esa la vamos a dejar reposando en un sitio tibio y tapadita. Muy, muy, muy bien tapadita. La dejamos reposando ahí mínimo media hora para que nos crezca la masita. Quede así bien, bien esponjocita y rica. Ahora vamos a aprovechar para prender el horno, ¿de acuerdo? Vamos a precalentarlo a 180 grados. Luego en nuestro mesón vamos a tirar un poco de harina. Y bueno, la aplicamos también a nuestro rodillo. Y así la movemos también en el mesón. Aprovechando de empapar nuestras manos con la harina para que no se nos pegue en nuestras manos tampoco. Colocamos la masita luego de haber crecido. O bueno, la mitad porque nos van a salir dos panes de jamones. Dos panes de jamón. Dos jamones. Y cuando la hayamos extendido, según nuestra bandeja donde la vayamos a colocar. ¿Verdad? No se nos olvide más o menos calcular allí esta situación. Después no nos vaya a quedar fuera del área. Más o menos quedaría algo así. Y aquí están nuestros ingredientes para rellenar el tocino tosedito, el jamón ahumado, las aceitunas, las pasas hidratadas. Todo eso rico. Y por supuesto nuestra masa bien estirada. Ahora vamos a llenar nuestra masa estirada del jamón ahumado. Yo lo coloqué de esta manera. Tú le puedes colocar más jamón si quieres. Yo porque realmente no tenía muchos ingredientes, mucha cantidad de ingredientes, pero pues llenarlo un poquito más de jamón. No hay problema. Te aseguro que te va a quedar delicioso si le pones un poco más. Claro que sí. Entonces bueno, vamos a llenar todo nuestro espacio de jamón ahumado. Le dejé un borde, pero esa parte no se ve mucho de este lado, pero no importa de este lado. Le dejé un bordecito como de 5 centímetros que ya les voy a mostrar para qué. Luego vamos a estar colocando nuestra tocineta o tocino tostadito ya porque me gusta tostadito. Lo colocamos así a lo largo de nuestra cuestión que estamos preparando. Pero decidí colocarlo al final de la misma manera como lo coloqué en el medio, lo coloqué al final de los jamoncitos ahumaditos. Ahora vamos a estar colocándole las pasitas. Esto es al gusto, de verdad. Si te gusta mucho lo pasa, échale más. A mí me encantan mucho las aceitunas. Entonces bueno, le coloqué más o menos una cantidad considerable de aceitunas. Y luego vamos a empezar a enrollar nuestro pan de jamón. Vamos a tratar de que sea parejito, los dos lados parejitos, lo más que puedas. No vamos a apretar ni nada de eso. Simplemente los bordecitos de las esquinitas las vamos a cerrar así como un toquecito apenas. Para que no nos quede sin sabor. Todo va a tener sabor. Esto que estoy levantando es el pedacito ese que dejé sin colocarle jamoncito. Lo estoy corriendo un poquito más adelante para que puedan ver. Yo tomé una tijera, lo puedes hacer con un cuchillo si quieres. Yo tomé una tijera de cocina y le corté estas tiritas en esa parte que me quedó sin jamoncito. Luego las estiré hacia abajo. Y agarré un poco de huevito batidito, ¿verdad? La apliqué. Yo no tengo brochita para aplicar, pero si la tienes es muchísimo mejor. Lo tuve que resolver así con cucharita y manito. Y ahora agarré estas tiras y las estoy colocando así como una X. Unas X. Esto es más que todo decorativo. Para que después que nuestro pan de jamón esté horneado se vea muy lindo y apetitoso. Y todo esto se vea doradito. Y lo que nos quedó de huevito vamos a colocarlo por arriba. Yo agarré un pañito y lo estoy colocando con el pañito. A falta de brocha hay que resolver. ¿Verdad que sí? Entonces, bueno, las estoy aplicando por aquí arribita. Y vamos a hornear esta espectacularidad a 180 grados por hora y media. Por supuesto que me salieron dos pan de jamón. Y aquí se los voy a mostrar modelazo doraditas deliciosas. Quedan más o menos así. Y díganme esta foto que te voy a mostrar ahora. ¡Mirá! ¡Qué delicia! Así se ve cortado. Exquisito. Estaba delicioso. ¿Y qué les pareció mi receta del pan de jamón? ¿Verdad que se ve delicioso? Bueno, no solo se ve delicioso. Está delicioso. Yo, por ejemplo, no me pude resistir y me comí un trozo como de este tamaño. No le diga que a nadie. Pero es que está delicioso. Y estoy segura que en tu país de donde me estás viendo lo vas a poder hacer. Segurísima. Estaba de que en cualquier parte del mundo puedes encontrar todos los ingredientes para hacer esta receta venezolana. Venezolanísima y deliciosísima. De verdad que sí. Entonces, si te gustó mucho este video, por favor dale a like. Y si lo vas a intentar o si intentaste hacer mi receta del pan de jamón, Por favor, etiquétame en el Instagram. Sígueme en mis redes sociales. Y en el Instagram coloca hashtag EraHeaven. Y estoy segura que voy a estar viendo tus fotos de tus intentos de pan de jamón con mi receta. Que te parece buenísimo. Porque me encanta ver muchísimas fotos. Y son de ustedes, seguidores, muchísimo más. Te invito a suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho. Porque te aseguro que si te suscribes a mi canal no te voy a disfrutar. Y te van a estar encantando todos los videos que voy a estar subiendo todas las semanas. Te quiero mucho, mucho, mucho. Y nos vemos en la próxima.